La Organización Mundial de la Salud dijo este lunes que se necesita un control extremo durante el proceso en que los países comiencen a salir del confinamiento a fin de evitar una segunda ola de infecciones. El organismo explicó en conferencia de prensa en línea que se requiere un levantamiento lento y sostenido de los bloqueos o de lo contrario siempre existirá la posibilidad de que el virus vuelva a despegar. Esta noche precisamente nos acompaña el Dr. Mako Cespinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS desde Washington, quien ha insistido que como Latinoamérica empezó en marzo, mayo, será un mes muy crítico para la región. Algo de lo que nos hemos hecho eco aquí en Noticias S, específicamente esta servidora desde hace casi dos semanas. Muy buenas noches, Dr. Cespinal, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, estamos en poco menos en la segunda semana de mayo con los datos que tiene a mano usted de República Dominicana y tomando en cuenta que el número de casos y más importante ese porcentaje de positividad aún no cuentan con una constante. ¿Qué nos puede decir de la situación actual de nuestro país? Un país puede tener varios picos porque si el número de pruebas que se realizan no es consistente, entonces pudiéramos observar varios picos en el transcurso de las semanas. Y es lo que ha pasado en República Dominicana en abril, ahora en mayo tenemos un pico de 500 y pico de casos, el domingo o el sábado creo, luego ha bajado un poco. Pero lo que usted dice es muy importante, la positividad a las pruebas. Creo que la positividad andaba hoy, si mi memoria no me falla, por unos 18% o algo así. Andaba por un 20, 18%. La recomendación es que esa positividad baje más. ¿Por qué? Es muy sencillo. Una positividad muy alta, lo que significa que estamos detectando casos muy obvios, por ejemplo, los contactos de casos que ya fueron positivos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que lo aceptable es bajar esa positividad a 12, 10, 12%. Esa tasa de positividad, porque significa que ya estarían apareciendo menos casos. Entonces es importante que si la tasa de positividad estaba en 25, luego en 23, creo que en 18, continúe bajando. El problema, doctor, ha sido que esa positividad que habíamos tenido anteriormente en 16 y 17 fue subiendo a 25, bajó de nuevo a 18, luego subió 20, 21, 26, 33, bajó de nuevo y entonces vuelve a subir a 25 el fin de semana. Hoy en 17 no hay una constante. El número de pruebas. Eso depende del número de pruebas. Como yo decía, o he dicho varias veces, países como Chile, como Perú, están haciendo más de 11.000 pruebas por cada millón de habitantes. Panamá está haciendo unas 7 o 8.000 pruebas por cada millón de habitantes. Creo que Dominicana aumentó a unos 4.000 por cada millón de habitantes. Pero hace una semana estaba en 800 por cada millón. Es una buena noticia que se siga aumentando. Entonces, mantener ese aumento es importante. Por ejemplo, Panamá se ha centralizado en 8.000 pruebas. Yo creo que por ahí Dominicana puede llegar 7 o 8.000 pruebas, si es posible. Lo que pasa es que también entendemos que puede haber escasez. Hay una demanda muy grande. Entonces, es importante que no bajemos de lo que tenemos. Si estamos en casi 4.000 pruebas por cada millón de habitantes, la idea es aumentar un poco más, pero no disminuir. Entonces, eso debe ser consistente. Creo que el señor ministro hablaba hace unos días de que en un momento se hicieron mucho más que otros días. Lo importante es tratar de mantener esa consistencia para que las pruebas nos den un cuadro más fehaciente de cómo va esa curva, de que esperamos de que pueda disminuir en las próximas semanas. Además, es importante que las medidas continúen haciendo su efecto y que cuando se vaya a abrir el país se abra de una forma paulatina. Bueno, aquí hay mucha presión por parte de los pequeños y medianos empresarios, así como algunos industriales. Muy entendiblemente se han visto muy afectados por el cierre de los comercios, pero como usted bien decía, hay que hacerlo de forma paulatina. El ministro de Salud la semana pasada dijo que cualquier flexibilización no podía eliminarse el toque de queda. ¿El temor sería tener un revés, como ha ocurrido en otros países como Chile, que tuvo que cerrar su capital, y también Corea del Sur? Pero claro que sí. Usted tiene toda la razón. Flexibilizar repentinamente todo es un error. El país que flexibiliza todo de inmediato está cometiendo un error grave. Hay que flexibilizar paulatinamente y al mismo tiempo monitorear. Y nosotros recomendamos varios indicadores. Ese aumento o masificación de las pruebas. Que los hospitales no estén sobrecargados. Que haya el mecanismo para poder aislar o investigar a los contactos de los casos que se aíslen. Porque vamos a seguir teniendo casos en menos tendencias, en menos cantidad, porque tampoco sabemos si se va a convertir en una enfermedad de estación, si vamos a tener otros picos más adelante, en el otoño, en el invierno. Entonces, es importante, pero entendemos que hay que abrir en algún momento. Lo importante es ese diálogo y un plan que sea paulatino, porque eso nos va a permitir, y si usted ve lo que ha pasado hoy, ayer en Alemania y en Corea, ha habido picos, pero tienen un sistema rápido de detección para inmediatamente tomar cartas en el asunto. Porque ahí es donde está la ventaja de la buena salud pública. Que los sistemas de vigilancia puedan detectar cuando se vaya abriendo esa economía paulatinamente. Pero flexibilizar todo de inmediato es un error que nos puede costar muchas vidas. La pregunta es, ¿antes de flexibilizar habría que hacer más pruebas y qué nivel deberíamos tener? El nivel de prueba no existe un número definitivo. Lo importante es que se compare ese nivel de prueba con esa positividad, la tasa de positividad. Si esa tasa de positividad continúa bajando y bajando, y se logra estabilizar en una tasa de positividad de 10%, los países que han podido aplanar la curva han bajado un poco esa tasa de positividad a un 12-10%. Y es el umbral que la Organización Mundial de la Salud está recomendando porque definitivamente no pretendemos, cada país tiene su densidad poblacional. Es importante que se mantenga esa sostenibilidad de las pruebas. Pero 4.000 pruebas no es malo por cada millón, déjeme decirle. Se puede hacer más y se puede hacer mejor. Pero hay países en Centroamérica que están haciendo 500 pruebas por cada millón de habitantes. Y se están, no refleja la magnitud del problema. E incluso las mortalidades en otros países que dicen ser bajas, pero cuando se ve mortalidad por otras infecciones respiratorias que aumenta o algo, eso casi seguro que es COVID. Entonces, por eso es que uno no se puede engañar a sí mismo. Aunque el gobierno ha mantenido el cierre de negocios no esenciales, en las calles de la capital el tránsito y el movimiento parece como si fuera un día común y corriente. Incluso videos de este fin de semana en algunos sectores muy poblados, claramente han olvidado el distanciamiento social. ¿El mensaje que usted le envía a esas personas? Hay dos o tres mensajes. El primero es no subestimar ese virus. Es verdad que el 80% de los casos son leves y se curan solos y sin necesidad de medicamentos, con autoaislamiento. Pero hay un 20% que puede ser moderado a grave. Un 5% son los que más se graban y pueden morir. Hay que ser cuidadosos y poner de nuestra parte. Y ese es el segundo mensaje. No es responsabilidad solo del gobierno. No. Es responsabilidad de toda la sociedad. Si el gobierno pone un toque de queda de 12 horas, hay que obedecerlo. Yo le digo, en países donde se ha visto la baja de la curva, se ha obedecido a las órdenes de las disposiciones de distanciamiento social. Bueno, usted es dominicano, usted conoce su país. La preocupación ahora está en los sectores más populosos, sectores de escasos recursos, sectores donde hay más hacinamiento y donde comienza a expandirse el virus, por ejemplo, como en Villajuana. Eso es delicado, puede ser muy sensitivo. Y de ahí el mensaje de no flexibilizar repentinamente, de observar cómo va la curva, de monitorear, de tomar esos indicadores sugeridos y de las cosas que se vayan a hacer, hacerlas paulatinamente. Si le doy un ejemplo, ha habido un pico en Chile. Y lo que parece ser es que ha ido ya a barrios de más pobreza y económicamente de menos posibilidad. Brasil, usted está viendo, tiene más de 100.000 casos. Y en Brasil tenemos las favelas también. Entonces, en toda nuestra querida Latinoamérica, tenemos los barrios, tenemos gente muy pobre. Así es, las elecciones, cambiemos de tema porque las que estaban para celebrarse ahora en mayo se aplazaron para julio. ¿Qué medidas deberíamos estar tomando ahora para esas elecciones y para que se puedan dar precisamente en poco menos de dos meses? Bueno, yo creo que la medida importante es que se adopten protocolos sanitarios y yo le puedo informar que el señor presidente de la Junta Central Electoral ha contactado a nuestra oficina de República Dominicana, a la doctora Alma Morales, nuestra representante, para empezar el diálogo sobre esos protocolos. y la OPS está en la disposición de revisar y de asesorar en que esos protocolos funcionen. Por ejemplo, hay medidas que se pueden. Y yo he escuchado y he visto en los periódicos donde se habla de que en una tanda voten los hombres, en otra tanda las mujeres. También se puede habilitar horarios para los mayores de 60 años, como hacen los supermercados. Se puede extender el horario quizás hasta las 8 de la noche. Hay medidas. Asegurarse también que en los lugares de votación existan los gels con alcohol, las mascarillas, las distancias de un metro o dos metros. Y la OPS acompaña al país en esa. Quien decide las elecciones son los dominicanos y quien decide el curso son los dominicanos. La OPS como Agencia Internacional de Salud Pública está a la disposición del país para asesorarlo en materia de sanidad de que se puedan organizar unos protocolos sanitarios para ese proceso electoral que la va a ser el público. Su mejor recomendación a las autoridades aquí en República Dominicana. Tenemos legisladores de la oposición que han dicho que no están dispuestos a extender el periodo de emergencia y el 17 se acaba este periodo. Por ende, también terminaría el toque de queda. Su recomendación a todos los actores que juegan un papel tan importante en la toma de decisiones en estos momentos. Yo creo que la mejor recomendación es que esos estamentos del país como el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad conversen al respecto y evalúen los datos que se tienen. Evalúen porque a veces los gobiernos tienen datos que no manejan otras instituciones e instituciones internacionales. Entonces, es importante que toda medida que se tome se tome con la debida frialdad para poder lograr que presionemos esa curva un poco hacia el aplanamiento y considerar, bueno, si debe extenderse por una semana si no debe extenderse al final quien decide es el país. Los países son soberanos. Nosotros como agencia asesoramos pero esa decisión le corresponde al país a su Congreso, a su Poder Ejecutivo a los entes de la sociedad y lo importante es que evalúen las potenciales consecuencias porque, como decimos, hay pros y hay cons. Entonces, eso debe evaluarse pensando siempre en la salud de la población. Pues muchísimas gracias al doctor Marcos Espinal por estar con nosotros en esta noche. director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OEPS. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable de su parte.